El trastorno bipolar, una enfermedad tan popular como desconocida para la sociedad, familia e incluso afectados. Alejandro Hernández, titulado en Educación y afectado por bipolaridad, nos cuenta todo lo que ha aprendido y cómo combatir esta enfermedad invisible en primera persona, de bipolar a bipolar. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!